Sin duda alguna, estos triunfos que ha tenido la Selección Colombia, reiteramos, el invicto de número 27, el mejor invicto de la Selección Colombia, ha sido igualado el día de hoy, 30 años después. Estos triunfos que empiezan a ver las nuevas generaciones, los nuevos futbolistas de las diferentes regiones del país, son motivos de inspiración. Por ejemplo, en las zonas de Quibdó y de Chocó, ya los niños empiezan a identificarse con los jugadores de la Selección Colombia, que más viendo a John Córdoba, jugador de Itzmina de Chocó, que hace parte ya de esta Selección Colombia. Y que además, las familias ven esto como una verdadera salida para su estilo de vida. En las canchas de Ovapo, en el oriente de Quibdó, un sinnúmero de historias se entretejen alrededor de un balón y una pasión. El fútbol, que es además oportunidad de vida, como le ocurre al pequeño Andrés Inestrosa, de seis años de edad, quien ya lidera esta pequeña selección de sueños. Nosotros somos un equipo sin violencia. Mi papá me cambió el canal para dejármelo, para ver fútbol donde juega Cristiano Messi. Y me gusta verlo porque me ayuda a aprender para jugar aquí. Atajan la pelota como pueden, escuchan las técnicas de su entrenador. En el fútbol es de contacto. Pero la compañía de padres y madres desde la tribuna es el mejor aliento. Este deporte, aparte de que ellos pueden salir adelante, los mantiene entretenidos, como para que no tomen malos pasos. No, ese tiempo es de ellos, yo se lo digo apenas a ellos. Sí, porque él es feliz. Y yo también soy feliz cuando le veo que él es feliz. Y a él le gusta. Sí, la Copa América es mucho para ellos porque ellos ahí ven a los grandes futbolistas como los que es James, Lucho Díaz. Y los de acá también. Y los de acá también. Como Yonaria, Yaceraprilla. ¡Sáquela! Fines de semana, que más que todo, que uno ve que sale más de fiesta y eso. El deporte más que todo lo que hace es entretenernos y salir pues de nuestro enfoque que tenemos habitualmente de la violencia. Yo, por el primero, quiero estudiar, enfocarme y ahora si se me dan las cosas con la ayuda de Dios, un gran futbolista profesional. Un buen pase de cabeza, acompañado de ilusiones y sueños, es lo que tienen muchos pequeños y jóvenes de cerca de 20 escuelas de fútbol que hay aquí en la ciudad de Quibdó. Uno por estar detrás del sueño, uno se levanta y viene a los entrenos a dar lato acá. Motivación de que siempre los sueños se tienen que cumplir, el trabajo, el esfuerzo, que jugar solamente fútbol no alcanza. Hay otras cosas que son extra futbolísticas, que es la disciplina, el sentir la pertenencia. Al final de estas jornadas, lo que sí es claro es que aquí pueden salir estrellas como John Córdoba, Yonarias y otros del Chocó, que hacen parte de la selección Colombia en la Copa América y que brillan en el fútbol internacional. ¡Gracias!